Hola, bienvenidos al curso de administración electrónica, identificación digital y factura electrónica. Si habéis llegado hasta aquí es porque os interesa la administración electrónica con todo lo que ello representa. Me alegro, a mí también me interesa y es por eso que he preparado este curso con el que estoy seguro vais a encontrar respuestas a muchas de las dudas que ahora tenéis con respecto a la administración electrónica. En este curso os mostraré cómo es la administración electrónica. El ahorro de tiempo, esfuerzo y papel, así como la seguridad que supone su empleo, son algunas de las muchas ventajas que nos proporciona este modo de relacionarnos con la administración. Ya no hay que ir a Hacienda, pedir cita, coger número y esperar a que nos llamen. Lo podremos hacer desde casa. Veremos la cantidad tan grande de servicios electrónicos que la administración ha dispuesto para ser usados por los ciudadanos, facilitando su uso y que repercuten directamente en el trabajo de las propias instituciones. Os mostraré cómo os podéis identificar electrónicamente, con certificado electrónico o con el sistema clave y cómo podéis usar el servicio de notificaciones electrónicas de manera oficial. También vamos a ver con detalle el certificado electrónico y la firma electrónica y cómo obtenerlos. Veremos de manera práctica las enormes el uso de la firma electrónica y cómo firmar y certificar documentos de tal manera que no pueda ser alterado su contenido. Lo mismo haremos con el DNI electrónico, cómo se obtiene, cómo se emplea y cómo se renuevan los certificados que contiene que también caducan. También vamos a abordar la factura electrónica. Hay que recordar que para facturar a las administraciones públicas, por pequeñas que éstas sean, ya es de obligado cumplimiento la presentación de sus facturas en formato de factura electrónica, a formato electrónico. Hay muchos proveedores de la administración que aún desconocen cómo hacerlo. Como no podía ser de otra manera, también vamos a dar unas normas básicas de seguridad en el entorno digital. Aunque nos movemos normalmente en el entorno de internet, conviene adoptar una disciplina de trabajo que nos lleve a confiar en nuestros equipos y en nuestro modo de abordar correos, páginas web, redes sociales, etcétera, con el fin de evitar malos mayores. Haremos algunos ejercicios y veremos los casos concretos. Finalmente, haremos un breve repaso de la normativa que nos afecta y podremos visitar los enlaces a la legislación más importante. Este curso es amplio, sencillo y sobre todo muy práctico. Una vez finalizado, seremos capaces de desplazarnos por todos los servicios electrónicos de la administración y navegar con toda seguridad. Espero que sea de vuestro agrado. Nos vemos en el curso.